Joaquín tiene 71 años, vecino del Escorial, ha sido capaz de recorrer durante 39 años seguidos la travesía de las Cumbres, una marcha de no sé cuántos kilómetros, porque siempre se me olvida, 24 creo, que eso es mucho. Buenos días, hombre. Hola, buenos días. ¿Cuántos kilómetros, Joaquín? 24. 24 kilómetros. ¿Y año tras año? Claro. Estamos en Avantos y me vais a subir arriba, ¿a dónde me subís? Al Mirador de Rubens, a la Cruz. ¿A la Cruz? A la Cruz de Rubens. ¿Por dónde vamos? ¿Por allí, por ejemplo? Vamos allá. Vamos por aquí. Ese es el pantano de Balmayor, ¿no, Joaquín? Decía que en días tan claros como hoy se ve perfecto todo. Exactamente, se ve muy bien desde la zona esta que pilla más alta, pues se adivina perfectamente. Para ti, ¿qué es lo que más disfrutáis, por ejemplo, cuando venís aquí? Dime, ¿o qué es lo que tú valoras más que digas? Bueno, lo primero la naturaleza, claro. Han pasado casi 15 años desde el famoso incendio. Poco a poco se va reforestando la zona. Aquel día os pillaría aquí. Yo tuve un lugar privilegiado porque yo vivía abajo en el escorial. Lo vi desde el primer momento, o sea, que tuve pues toda la noche. Es verdad que pasasteis miedo, ¿no? Porque hubo un momento en el que yo creo que las llamas casi llegan a la carretera. Sí, llegan casi a la carretera. Se arrimó mucho a las viviendas, sobre todo a las urbanizaciones de La Pizarra y de Felipe II y a la zona esta de aquí de San Lorenzo. Esto después del incendio estaba todo en ceniza, todo negro. Las aguas se arrastraban todas las cenizas a los arroyos, o sea, fue un desastre grandísimo. Pues para el escorial le hizo mucho daño. Han pasado 15 años, se dice pronto 15 años, ¿no? ¿Quién lo diría después de ver cómo está? Pero es poco tiempo para una evolución normal después de un incendio. Es decir, cuando hay un incendio queda todo arrasado. Y entonces empieza a trabajar la naturaleza. Nosotros estamos actuando fundamentalmente en el monte de utilidad pública, porque tenemos nuestras competencias. Entonces aquí, a través de los años, pues hemos ido haciendo plantaciones de pinos. Esto era un pinar de pinaster, fundamentalmente. Está bien, yo creo, somos un poco pesados siempre diciendo lo importante que es a la hora de prevenir, pero no está de más, ¿no? Porque llega un tiempo en el que todos nos ponemos a hacer rutas, vamos al monte como si no pasara nada. Nosotros somos un poco, que nos perdonen algunas veces, somos un poco exigentes con el tema del senderismo y cosas de esas. Pero es todo un poco en relación con la prevención. Que en un momento, en 4 o 5 horas, aquí se fueron 800 y pico hectáreas. Nos vamos ya. Para subir al monte Abantos, porque yo quiero subir hasta arriba. Tienes que coger un camino que sale justo aquí a la salida del aparcamiento. Y ya todo recto para arriba. Vale, gracias. Caminando que me voy. Pues tenéis que ver lo del tema de las fechas. Hola chicos. Hola, buenos días. Sois boy scouts por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos. Qué gracia. Me voy a subir al monte Abantos y no sé si por dónde voy a subir. Vosotros vais a subir también, ¿no? Nosotros vamos a ir ahora arriba, vamos a estar ahí un ratillo y luego bajamos. Y os importa que os acompañéis, me contáis quiénes sois y qué hacéis. Vamos, vamos. ¿Por dónde vais vosotros? Por aquí, por aquí. Ah, por aquí. Pues venga, vamos. Vamos. Nosotros somos de Madrid. ¿De Madrid? Sí, somos todos de Madrid. Estamos ahora gestionando un albergue aquí en Fontenova. O sea, que aquí se puede venir a San Lorenzo del Escorial y al Escorial en un albergue, ¿no? Sí, tenemos un albergue justo en la carretera de Guadarrama. Perdona, perdona. Raúl, es que es un equipo también mío. No me lo puedo creer. Siempre me tengo que cruzar contigo. Es increíble. Que vamos a subir. Mira, venid. Son unos chavales, unos wayscouts que nos hemos encontrado ahí en el alboreto. Que queríamos subir al pico, arriba del todo. Ah, nosotros sí vamos. No sé quién va a estar en mejor forma porque mi equipo es bueno, ¿eh? ¿Cómo vamos de preparación? Bien. Bueno, bien. Bien, más o menos. ¿Por dónde vais a subir vosotros? ¿Qué hay? ¿Varios caminos para subir o qué? Por subir. Para no repetirnos, digo. Hay varias sendas. ¿Sí? Pues ¿por dónde subimos vosotros? Eso es para allá. ¿Para allá? ¿Y tú? ¿Por dónde subes? Joaquín, ¿por dónde podemos subir? Por aquí, subiremos. Oye, llegamos. Yo quería ir, me han dicho, a la Cruz de Rubens. ¿Te parece? ¿Llegamos bien a la Cruz de Rubens por aquí? ¿Hacemos una especie de competición? A ver quién llega antes. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Estamos en forma? Nosotros nos atajamos por aquí. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Venga, saludo! ¡Chao! Bueno, bueno, la que os he liado, perdonadme, pero vamos a tener que ganarnos como sea. ¿Por aquí, no? Hemos dicho. Venga, vamos. ¡Vamos! Luego en el pueblo hay otro parrellos. Sí. Un monasterio. ¿Esto qué es, Paco? Esto es un pozo de nieve. Esto antiguamente aquí se echaba la nieve, se apisonaba, se ponía una capa de paja, otra capa de nieve, otra capa de paja. Y la nieve les valía para luego para el verano, para la gente de la corte del monasterio, para hacer refrescos, conservar el pescado y todas estas cosas. Entonces, como podemos ver, todavía tenemos aquí nieve, dentro del pozo. Esto es lo poco que todavía queda, ¿no, Paco? Pero que fíjate. Está completamente helado. Está helado. Y antiguamente lo que hacían era, luego se bajaba esto. Para los jugatas y todas esas cosas. Por aquí se ha bajado mucho con las mulas, ¿no? Sí. Con las burras y las mulas se ha bajado muchísimo. De hecho, todos los serranos había un oficio que era nada más que el de bajar nieve para el pueblo. Esta planta se llama zafrán silvestre y también cólquico, que es el nombre científico, y es bastante venenosa. Está el ganado, no la toma porque lo conoce, ¿no? Se recomienda que si vienen aquí los niños pequeños y tal, no la toquen, porque si la toquen y se lo llevan a la cara, pues les puede pasar algo, claro. Palizón, palizón. Un poquito. Oye, ¿y el albergue este que tenéis? ¿Puede ir cualquier persona? ¿Es solamente para jóvenes, para Boy Scouts? No, 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 que va, puede ir todo el mundo. Lo que pasa es que tiene que estar dispuesto a dormir en habitaciones comunales, de 20. Son compartidas. Son compartidas, sí. ¿Y qué habréis, los fines de semana? Sí, solemos venir a los fines por la noche y nos quedamos ahí hasta el domingo, entonces en ese tiempo, pues, lo que sea, está abierto. O sea, que aquí podéis traer a vuestros chavales, a los Boy Scouts, ¿no? Mira, 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 mira. Por favor, qué bonito. Se recomienda que si vienen aquí los niños pequeños y tal, no la toquen, porque si la toquen y se lo llevan a la cara, pues les puede pasar algo. Mira, 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 mira. Por favor, qué bonito. O sea, que los traeréis a los chavales, que me enrollo. Sí, sí, sí. Espera, mirad, hay un señor ahí con prismáticos. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, qué tal, buenos días. ¿Qué hace? Buenos días. Estamos observando de las mejores cosas que tenemos en el monte de Bantos, que son la recuperación de toda la fauna, que son los nidos de buitres y las buiteras de buitres en el nado que tenemos aquí mismo. O sea, que está usted vigilando las buitreras. Vamos comprobando desde el ayuntamiento cómo va toda la fauna en el monte. O sea, que usted es técnico del ayuntamiento. Es técnico mediamente del ayuntamiento. ¿De cuál ayuntamiento? De el ayuntamiento de San Lorenzo de Escorial. ¿Y por aquí qué hay? ¿Buitreras? Hay unas buitreras y estamos observando cómo van los nidos este año. ¿Y podemos, habíais visto alguna vez buitres, chicos, aquí? No. Vamos, he visto volando, pero no he podido ver la buitrela. ¿Pero se pueden ver desde aquí o hay que utilizar prismáticos? No, no, se pueden ver si no hacemos mucho ruido y si no molestamos a una distancia prudencial. Si os parece, nos acercamos y lo vemos ahora, ¿vale? Sí. Le vemos a 50 metros. En cuanto le vea, lo vas a decir, ¿cómo es posible que no lo haya visto? Pues yo no lo veo. Mira, ves la roca. La primera roca que tienes clara ahí, ¿vale? Tienes un buitre enorme que tiene dos metros de... No, no puedo creer que yo no lo veo. En su nido, con un sol espléndido. Los buitres leonados ya son un indicativo de que el monte Abantos vuelve otra vez a tener una fauna importante. Porque el buitre leonado necesita, es un carroñero que necesita comer de todo lo que haya en el monte, bien sea de corzos, bien sea de ciervos muertos, bien sea de la caza que ha quedado. Y eso es un indicativo de que estamos otra vez, la biodiversidad se va recuperando, y no solamente a través de la repoblación, sino la fauna lo está notando y que a veces hay más especies distintas. ¿Qué otros animales hay en el monte Abantos y en esta zona? Destacan mucho los corzos, que vamos a tener una población de corzos muy elevada. Ya estamos hablando de más de 60 corzos. Estamos hablando de ciervos, estamos hablando de muflones, aparte de jabalís, aparte de toda la fauna menor. Bueno, y lo que veo es la cruz y veo que nos han ganado por la... chicos, nos han ganado. ¿Están allí ya? Pero bueno, nosotros nos hemos entretenido. Hemos disfrutado. Hemos disfrutado muchísimo, ya están allí. Hemos quedado allí con unos compañeros. ¿Quieres venirte? ¿Te parece bien? Sí, nos vemos para allá. ¿No te importa? Vale, venga, vamos para allá. Vaya vistas espectaculares. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado por fin. Esto de aquí se llama la Cruz de Rubens, porque desde aquí el pintor Pedro Pablo Rubens pintó toda la zona del Escorial y el monasterio y se puso esta cruz en su honor. ¿A cuántos metros estamos ahora mismo? Ahora mismo sobre los 1.700 aproximadamente. ¿Y el punto más alto es por allí? El cerro de Abantos, que está allí a la izquierda, que se ve allí la cruz encima de la roca, que es el pico de Abantos, y eso está a 1.780 metros. ¿Tardáis? ¿Cuando yo no vengo con vosotros, un poquito menos? No, igual, más o menos, porque venís andando desde el Escorial de abajo. Por supuesto. ¿Siempre? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tardáis? Desde abajo, hora y tres cuartos. ¿Así está, Joaquín? Pero fastidia. Oye, pues si hay cacas de vaca, ¿cómo es posible que hasta aquí suban las cacas? Las cacas, no, las vacas. ¿Cómo suben aquí? Pues porque esto es un monte que tiene también ganadería extensiva, de vaca, sobre todo de raza avileña, y tienen todo el monte para pastar, las 800 hectáreas de monte. Pero hasta aquí, fíjate, son vacas que disfrutan de unas vistas extraordinarias. Chicos, ya estamos aquí. Bueno, no hace falta que digamos quién ha ganado, ¿no? No, 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 ya, ya, lo sé, nos habéis ganado. Nos habéis ganado, sí, 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 sí. ¿Hemos tardado aproximadamente cuánto, media hora? Media hora. Media hora. Nosotros hemos tardado aproximadamente, ¿cuánto? Tres cuartos de hora, ¿no? Tres cuartos de hora. Dani, ¿no se suponía que estabais más en forma que nosotros? Sí, pero bueno, hemos parado un poco para ver los paisajes. Mira, estoy viendo ahí un buitre. Chicos, ¿lo veis ahí arriba? A mí ellos me han dicho que algún buitre también hay ahí abajo, ¿verdad? En el pueblo. ¿A que sí? Más de uno, más de uno. Oye, ¿y desde aquí se ve la silla de Felipe II? Sí. Es una vista, ¿no? Paco, ¿dónde está la silla? Señánamela. Está aproximadamente allí. No se llega a ver, ¿no? Bueno, con los climáticos quizás, sí. Las vistas son extraordinarias, señores. Muchísimas gracias, ¿eh? Esto es precioso, ¿a que sí? Sí. Sí, que os ha merecido la pena el esfuerzo. ¿A cuántos kilómetros estamos de Madrid, Raúl? A cuarenta y tantos, ¿no? A cuarenta y siete, que es que a cincuenta. O sea, que esto para un fin de semana es maravilloso, ¿no? Yo creo que lo mejor es cerrar los ojos y imaginarnos... Pues eso, que casi casi uno puede volar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!